Más de Batman de 1960 y ahora voy a hacer a la última Bueno, al personaje principal que sería Gatúbela Al personaje principal que sería Gatúbela Y después de haber hecho a Batuchica De ser Gatúbela es una mujer un poco más Un ser en esta hoja La Gatúbela No ha deixat la nariz 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 oh si, la pruébala perfecto The Batman 1960